Quería una quesadilla, pero me da pena despertarlo Güey, el milaneso Su mandil, güey Imagínate al milaneso, ¿de qué va a querer su quesadilla? ¿De masa gris o gris? A huevo, güey Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores milanesos garnacheros de la galaxia Espero que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te viera notificación cada que saque un nuevo video Oigan, ya sé que el título del video dice Memes de Marta y Gareda, pero nomás son 5 Porque para mí son los mejores, güey, no encontré tanto Sale para que no me estés diciendo 5 memes y ya se acabó la fiesta Juguitos, por cierto Hay nuevo episodio de Crimen Serial Por favor, vayan a verlo Les dejo el enlace En el comentario fijado Y en la descripción del video Vayan a verlo Está de rechupete padrino Vámonos ahora sí con los memes después de tanto anuncio parroquial Jordi, yo le escondí los hijos a la llorona Mira qué gacha, güey Así es, Jordi Yo escondí puerto escondido Güey, esto es muy bueno Una vez me propusieron hacer una estancia en Harvard Pero preferirme a la Universidad Autónoma Autónoma de Tlaxcala Era hasta me trabé Oh, chingada Pues yo también aprendí a leer en la Autónoma de Tlaxcala Si le creía a un hombre Que no le voy a creer a Marta y Gareda Épale Así es, Jordi Yo soy la chica de humo Gran rola, güey Me levanto en baño y luego me pongo a inventar Va a decir que ella le diseñó el corte al peso pluma, ¿no? Son felices Ella simpática y él hermocho No, güey Cómo son mal pedo ustedes No, señorita Usted no va a salir vestida así Oye, qué curioso, ¿no? La regañan por llevar tapada nada más la cabeza Y nosotros los hombres realmente es lo único que nos podemos tapar, güey Épale ¿Qué? Relación profesor-alumno en el Politécnico En la UNAM Güey, sí, yo sí Conozco profesores que caguamean con sus alumnos, güey Un niño en Tailandia quería un Nintendo Switch Como no tenía dinero para comprarlo, lo dibujó en un cartón Su padre lo grabó, subió el video a las redes y se hizo viral Entonces el CEO de Nintendo fue a Tailandia y demandó al niño por 2.5 millones de dólares por derechos de autor Sí los creo capaces, güey Como la sociedad cree que se ve la depresión Como en realidad se ve Güey, se antojan unos frijolitos charros Nadie me ha ofrecido los dulces gratis que mi mamá decía que me iban a ofrecer ¿Cuál gratis, jefa, tan recaros? Chale, no se duerman con el ventilador en el 3, banda Total a pagar 25.857 baros, güey Cuando te piden 200 pesos para el convivio del día del niño y te salen con una bolsita de dulces de 8 pesos Sí, güey, puro dulce bien culero Yo, ese niño me dijo, señor Alguien, pues si eres un señor Yo, no Manchester Sí soy, güey, yo diciéndole y la queso Personajes que fajarían en el parque Plutarco y Gaby Güey, pero sin ningún tipo de vergüenza ni pudor, eh No vayan al colegio el lunes El lunes es festivo Por eso Güey, qué harían si un día les llega un mensaje así Excelente producto Spray antimordida No, pues sí, muy funcional, güey Es como los que venden a medianoche en televisión abierta El jefe para el paseo de la empresa todos me vienen de sport El metalero Tu gorrita, güey Te extraño ¿Y eso? Eso también te extraña, chiquitita, mi amor, cosita deli Cuando te cansas de perseguir pitufos y prefieres vender verduras ¿Qué sé qué? ¿A qué le sacará más dinero, güey? Hijo, necesitas una novia ¿Por qué? Carnal, por eso andas todo ojeroso y sin energía Y pobre de ti que no haya salido el tiempo extra de los días que no llegaste a casa, juguitos Este meme es por el contexto de las utilidades Ya sé que ya les llegaron Entonces ahí les encargo un regalito o algo No, pandilla, aunque sea para una cerveza Buenas tardes Vengo por dos litros de mezcal Trae usted su envase Estás hablando con él Y luego te los vas a tomar ahí mismo de un trago Con una manguera Cuéntale a la leyenda que si volteas la imagen verás un tiburón A ver, juguitos, pónganle pausa al video y rifense a ver si es verdad ¿Qué somos? Sí, la pregunta más complicada, güey Mi mamá, ¿y cuándo me vas a dar un nieto? Yo, ¿y este qué es? Güey, el perrito Esta madre nació en Ecatepec Bueno, pudo haber sido peor Gratis por 30 días Por favor, ingrese su tarjeta de crédito No, juguitos, no lo hagan Pon peso pluma ¿Qué te parece mejor peso dentista? No, padrino Mal, mal, mal No te vendría Cuando después de tomar un baño Te miras frente al espejo Pensando en qué momento ese cuerpo Perdió su forma Más bien la pregunta es Si alguna vez la tuvo Bájale a la música Que se van a enojar los vecinos ¿Acaso yo les dije que vivieran al lado mío? Pues nadie los mandó Alguien quien apode árboles Yo lo hago gratis El de la izquierda le ponemos el greñas Y al de la derecha ¿Qué le parece el borrego? Seas mamón, hijo ¿Qué día tan triste? Abrazos gratis No, güey No lo hagas Hombres en 1973 Hombres en 2023 Claro, güey Como todos los hombres Tenían moto en los 70 Ya, güey No mames Ya quisiera yo tener un scooter Yo cuando me case con mi amorcito Fruto prohibido Casado Mantenga su distancia Cuando el hambre es más fuerte que la lealtad La olla del diablo ¿Sabrá a pecado, padrino? ¿Qué mamada acabo de decir? Es que dicen que el pecado sabe chido, ¿no? De seguro mayo será mejor En mayo se cumplen las 23 primaveras Y comerá durante 3, 23 días Güey Nunca he visto las películas completas Las only faneras Yo trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde En una empresa No, carnalito Estás enfocando mal tu energía Un hada Te concederé un deseo Oh, quiero hablar con los ponis Aparte de Fer es tonta ¿Por qué no pediste tocar afinado? Un che caballo feo, güey Qué mala onda Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaré súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito O suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Camifuera Camifuera